Muy buenos días señoras y señores Aquí me agarrando unas naranjitas Haciendo un trabajo a una señora Aquí una señora Donde le hacemos landscaping Que tiene un árbol de naranjas Tiene dos Tres, uno de limón ahí en medio Y luego tiene el otro ya Más para allá, ese mero Otro árbol de naranjas Pero la señora, la dueña de aquí Esta propiedad no quiere las naranjas Quiere que se las quite todas al árbol Entonces Si ella quiere que se las quitemos Pues va a pagar para que se las quitemos Entonces tenemos que hacer el trabajo Pero son naranjas buenas Son naranjas dulces Así que Después de quitarlas todas Pues Vamos a probar unas Vamos a comernos unas Y a ver que pasa A lo mejor hasta andamos regalando unas Naranjones Y a un bolsón A ver que yo al rato No 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 ¡Suscríbete al canal!